sean ustedes bienvenidos y estas son las principales noticias de cristianas de lo que cristo está haciendo a través del ministerio cristo libera internacional sean bienvenidos les presenta su amigo roger muñoz la siguiente nota carcelaria en venezuela esto es algo increíble lo que cristo está haciendo allá está entrenando a sus hombres y mujeres que están ahí la está entrenando lo que es en guerra espiritual a aquellos que no conocen a jesucristo lo están conociendo y lo que conocen a cristo jesús juntos ellos juntos se están entrenando lo que es en guerra espiritual valientes hombres y mujeres de este ministerio internacional es cristo libera cristiano que está yendo a las cárceles obedeciendo al mandato que man que dijo nuestro señor y salvador jesucristo acordados de los presos así que de mano te van a ver esto es increíble en toda nación de venezuela y no solamente en venezuela en el mundo entero algo tremendo y si me lo contaran que hermano es difícil de creer de creer de creer así que digamos esta nota de lo que sucede en venezuela venezuela vean por favor y e 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 Esto es increíble. Un aplauso a nuestro Señor Salvador Jesucristo por esto. Hermanos, los invito a apoyar esta obra. Vayan a la cárcel, por favor. Y si usted desea entrenarse con nosotros, un Ministerio de Cristo Libera Internacional, por favor, contáctenos, que estaremos con mucho gusto esperándolos. Así que vamos con todo y todo para la honra y gloria de Jesucristo. Acordaos de los presos. Acordaos presos, porque así dijo nuestro Señor Jesucristo y hay que hacerlo. Bendiciones. Bye.